El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el doctor Jorge Pepe. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. ¿Qué tal Juan? Buenos días, un gusto en comunicarnos con ustedes. No, el gusto es nuestro, por supuesto. Y además, bueno, felicitar porque si todos los arranques son difíciles, el final de estos primeros años debe llegar uno con cierto cansancio que está solo justificado en las expectativas por lo que viene. Sí, yo te quiero hacer una corrección, porque esta es una Facultad de Ciencias de la Salud. De Ciencias de la Salud. Y si bien Medicina es la última carrera que incorporó la Facultad y ha sido un hito importante, y no fue una situación casual, sino que venimos trabajando, sin recordar, en otro decanato que estuve acá en el 2006-2010, se trabajó mucho con diferentes instituciones y diferentes espacios en este tema de completar la oferta de nuestra Facultad con la carrera de Medicina. Pero decías, si bien esta carrera es una carrera muy importante para la Facultad y la ha transformado en muchos aspectos, nosotros mencionamos y consideramos al resto de las carreras, y sobre todo la primera, que es enfermería máxima, teniendo en cuenta el déficit de enfermeros que hay en el país, y sobre todo en números, la cantidad de graduados que le estamos... Somos la principal facultad del país en cantidad de formación y calidad de enfermeros. Incluso después me gustaría darte unos números, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, si querés te cuento que, por ejemplo, hoy nuestra facultad, que es la más importante en cantidad de números, profesores, presupuesto, y de la Universidad de Entre Ríos, tenemos más de 3.000 alumnos presenciales y más del mismo número en alumnos a distancia, por nuestra área de educación virtual. Aparte... Perdón, ¿quiere decir que se puede estudiar enfermería a distancia? En algunos tramos. Sí, sí, claro. En el tramo superior, porque la enfermería tiene dos tramos. Tenemos un tramo de enfermero que se requiere de presencialidad y un tramo de licenciatura que hace varios años que lo estamos dictando, que estamos en todo el país con tutores locales, que son los que guían las prácticas y todo el sistema, y con la presencia nuestra, nuestros docentes que viajan a diferentes partes del país, para el dictado de las teóricas, aparte de la plataforma, que es una plataforma que está funcionando desde hace muchos años, pero cada vez mejorada y con muy buena prestación, y que es un sistema que no lo inventamos nosotros, que se utiliza en todo el mundo. Seguro. Jorge, bueno, y en los pasillos de la facultad, ¿cuál es el clima que se respira respecto de la gente que ha ingresado, algunos del último año y otros que ya vienen egresando? Digamos, hay mucho... Bueno, no sé si se respeta la tradición, por llamarlo de alguna manera, pero entiendo que hay en el país todavía falta de enfermeros. Quiere decir que la salida laboral es importante. Ahora, los alumnos que son de la zona seguramente prefieren quedarse por acá. ¿Cómo les va? ¿Qué continuidad hay una vez que egresaron de contacto? Bueno, mirá, nosotros en general, que hemos tenido la posibilidad de acompañar todo este proceso desde hace muchos años en la formación de profesionales del equipo de salud. Bueno, vamos también viendo los cambios que la sociedad reclama en relación al graduado que tenemos y también los cambios que traen los jóvenes cuando ingresan a la universidad. Hoy en día es imposible pensar en una universidad moderna, que no haya la utilización de nuevas tecnologías. Pero aparte es imposible pensar que un graduado con lo efímero de conocimiento, con lo efímero de conocimiento es pensar que un graduado crea que cuando se recibió ya llegó a algún lado. En todo caso, eso es el primer paso porque hoy en día la formación continúa. Es un requisito para cualquiera de los profesionales del equipo de salud, para cualquier universitario, para cualquiera que pretende dedicarse a una profesión que requiere la actualización constante. O sea que en los pasillos uno transita y se contacta con alumnos de grado, también con muchos alumnos de posgrado, con muchos alumnos de posgrado que también son docentes y que se siguen capacitando para ser mejores docentes, con muchos alumnos que son esporádicos porque vienen a cursos. Nosotros tenemos sala de videoconferencias donde se dictan más de 150 cursos en el año de formación que nos hacemos en conjunto con instituciones de Argentina y del exterior y también dictamos cursos en el exterior. Nosotros dictamos en España con la Universidad Nacional de Educación a distancia, dictamos cursos desde la facultad. Digamos, la verdad que es tan variada el origen y las actividades y el perfil de las personas que transitan en la facultad y que hacen que tenga esta riqueza, que lo que sí te puedo decir es que hoy cada día se levanta más la vara en la calidad, ese es nuestro compromiso. Cantidad tenemos, tenemos ocho carreras de grado, tenemos posgrados acreditados, todas carreras acreditadas por el artículo 43 que son los que la ley de la educación superior digamos, indica que deben ser carreras acreditadas las que tienen que ver con el bien común y con la salud de las poblaciones. Así que estamos ya finalizando la acreditación de enfermería que nos ha ido muy bien también, ya temas acreditados en medicina, los posgrados. Entonces, bueno, hace que la facultad sea un lugar de elección de muchos alumnos. El 80% de nuestros alumnos son de departamentos de la provincia de Entre Ríos y el resto son del país o de países cercanos. Y el 60%, que es lo que nos pone muy orgullosos, son primera generación de universitarios en la familia. En este momento estamos graduando 1.100 alumnos, graduando, o sea que están hoy recibiendo su diploma. 1.100, 1.100. 1.100, de los cuales 640 son enfermeros con sus diferentes titulaciones. 152 obstétricas. Tenemos el primer tramo de medicina, que es el técnico universitario en promoción de la salud, 47. Ah, ya estamos, ya estamos, digamos, acreditando gente que ha empezado la carrera de medicina en algún tramo. En el primer tramo, que es el título intermedio, que se logra el tercer año, pero tenemos ya un ingreso en los últimos dos años de más de 400 alumnos de medicina, pero que, bueno, que tienen un gran desgranamiento. Algunos pasan otras carreras y otros siguen recursando porque es una carrera muy exigente en cuanto a correlatividades. Entonces, pero realmente la facultad está, como nos gusta ver la escena de jóvenes que están la mayoría del día en la facultad porque, bueno, por una cuestión de espacio, de comodidad y también de necesidad de cursado de 8 a 8, bueno, la utilizan, la habitan y se apropian de la facultad como nos gusta a nosotros del campo de la facultad, ¿no? Claro. Así que estamos muy contentos. El ambiente, vos me preguntabas cómo es el ambiente. Claro, sí, sí. Y el ambiente es de apropiarse de una institución que les pertenece a los jóvenes y los no tan jóvenes. Seguramente. Bueno, porque se da precisamente en las carreras relativas a medicina que hay vocaciones que no se despiertan a una edad temprana, sino que la problemática de la vida lleva a enterarse que uno tiene una vocación o tal vez una inclinación o por ahí hasta una necesidad de ocupar un tiempo positivamente. Sin duda. La verdad que cuando ingresan los alumnos, nosotros les aclaramos que no solamente temprano o más tarde o más tardíamente que decidan ingresar a la facultad, no solamente están eligiendo una carrera, sino que están eligiendo una forma de vida. Porque la verdad es que cuando uno se dedica a este tipo de carreras, necesariamente debe interactuar con la sociedad, debe tratar de entender cuáles son los problemas reales de la población y formarse para dar respuesta desde el equipo de salud a las necesidades de salud de la población. Y a veces no siempre en las mejores condiciones, porque todos sabemos que el sistema de salud en general y en particular a la provincia está en una grave crisis, ¿no? Sí, y por ahí también con alguna carencia presupuestaria desde el punto de vista de los niveles más altos donde habitualmente estaban, al menos por ahora, llegando auxilios importantes, cadenas de vacunación, etcétera, etcétera. Y que de repente hoy hay que auxiliarlos por vida diversa, ¿no? Porque han bajado algunos presupuestos en ese sentido. Y bueno, también de eso hay que aprender, supongo yo. Sí, yo la verdad que a nivel de sistema de salud puedo decirte lo que percibo, pero yo estoy de licencia, pero en el cargo que he concursado en el hospital. Pero lo que sí te puedo decir es que la, digamos, el 70%, y estos son estudios epidemiológicos a nivel de, poblacionales, no solamente a nivel de nuestro país, nuestros equipos de investigación, yo dirijo un estudio de investigación también acá en la facultad, sino en otros países que han estudiado sus sistemas de salud. El 70% de los problemas de salud de la población se pueden resolver en el primer nivel de atención y con lo que vos dijiste, con vacunas, con hábitos saludables, trabajando sobre lo que se llama hoy en día los determinantes sociales de la salud. Y a veces, a veces, no es solamente que falte dinero, sino que se usa mal el dinero. Uno ve que muchas veces hay reclamos de la población por asistencia a ciertas instituciones, obras sociales, y por ahí en cuestiones básicas, y por ahí uno ve como esas mismas instituciones por otras cuestiones políticas, inaugura centros de medicina nuclear carísimos que no justifican la inversión y el deschave de inversión en equipo por la población que atienden y por la posibilidad que hubiera podido hacerse en convenio con otros centros. Entonces uno dice, ¿hasta dónde la salud está, desde lo público, bien administrada? Claro. Sí, sobre todo, a mí me parece que el tema... Días pasados no recuerdo con quién charlábamos, que muchas veces tenemos información, pero no comunicación. Es decir, lo que vos me decís probablemente yo o lo haya sabido o lo iría a aprender. El problema es cómo lo aplico posteriormente en virtud de esto que estamos hablando. Una buena atención de salud no solo necesita de un profesional acorde o de los profesionales de la salud acorde, sino también a que yo comprenda cabalmente que no voy a ir a una guardia o a un hospital o a una atención casi personalizada por algo que lo puedo solucionar en casa o por prevenciones que yo debí tomar con anterioridad. Sí, o por un sistema de salud, digamos, coherente que, como pasa muchas veces acá en la ciudad, que está, digamos, muy ponderado por muchos barrios, los centros de salud por su funcionalidad, por su respuesta. Digo, no es que no se hacen, se hacen en muchos lados. Pero bueno, muchas veces por ahí la noticia crítica trasciende más que todas las buenas acciones que por ahí se hacen, ¿no? Totalmente, totalmente que sí, claro. Es lo que más llama la atención. Jorge, bueno, desearle a la facultad, a cada uno de los egresados que hoy van a obtener su reconocimiento y en lo personal a cada uno de los formadores un buen final de año y sobre todo que ojalá tengamos los recursos intelectuales necesarios para poder aprovechar esta ventaja que tanto ha luchado la comunidad de Concepción de Uruguay para obtener como es institucionalizada su carrera de ciencias, su facultad de ciencias de la salud con su carrera de medicina. Bueno, yo te agradezco y sí, es importante que por ahí a veces no está tan visibilizada nada. En las ciudades por ahí hay mucho más. Yo he viajado representando la facultad a otros países, a México, a Brasil, y nos han invitado para que contemos nuestra experiencia porque el método es un método sumamente importante de enseñanza-aprendizaje que, digamos, está reconocido en todo el mundo como la posibilidad de formar profesionales críticos que no solamente estudien, que de hecho tienen que hacerlo intensamente, sino de que sepan que también los profesionales, en el caso de México, somos administradores de los recursos de la población, en tanto y en cuanto, bueno, tenemos la posibilidad de utilizar tecnologías muy apropiadas para determinados casos, pero por ahí pueden ser innecesarias o costosas en otros. Entonces, este tema de administrar los recursos también tiene que ver con la formación. Y bueno, nosotros lo último que te digo es que somos una facultad pública que está al servicio de las instituciones públicas, así que los servicios de salud, frecuentemente, y los políticos y los decisores políticos, vienen y participamos de encuentros y pensamos cuál es la mejor forma de aportar al sistema de salud para que la población esté mejor atendida. Así que agradecerles y decirles que, bueno, que acá hoy va a haber alrededor de 2.000 personas, 1.500, 2.000 personas, entre los graduados y los familiares que quieren acompañarlos. Así que les puedo asegurar que es una movilización muy importante acá dentro de lo que es el campus, ¿no? Bueno, un gran abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, Juan, ¿eh? Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. El doctor Jorge Pepe es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en un nuevo hito, ¿eh? Empezamos a diplomar a nuestra gente, empezamos, no, ya viene hace rato. Me acuerdo de aquella carrera de gerontología y geriatría que se daba en la esquina de Supremo Entre Riano y 8 de junio, donde nació el germen de lo que hoy es una gran facultad para concepción del Uruguay.